Así es, hay que hacerlo variado hermano, toca guaynito, la gente está que me pide chichita también a Carlos, está que me guasapean chichita, ya se viene la chichita, ya se viene la chichita de Jora chicos, ok Pero bailen chicos, bailen, yo veo bastantes mujeres bonitas y varones, para Andy también lo máximo, Andy, mi amigo Andy, salud Andy Ay, 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 vamos a zapatear, a ver, eso, en vivo, a sacar a las damitas, en vivo, a bailar, saca a bailar, saca a bailar, saca a bailar, saca a bailar ¿Cómo es eso que te quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablas de mí? Dame un cariño a tu papá ¿Cómo es eso que te quiere amarrar? ¿Cómo es eso que le hablas de mí? Dame un cariño a tu papá Pregúntale primero si lo puede mantener ¿Dónde están esas parejitas? A ver Oye Vicente La gente cambia 90 Vicente Yo no sé trabajar Me gusta vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Pero no trabajar Yo no sé trabajar Me gusta vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Pero no trabajar Y como dice Hay que bailar este rico guaynito De llancar los puentes Y los peines del cuello Y como dice Roja Javi Xiomara Policciones Si cumple Xiomara Cuando me vaya cuando me aleje A bajito A bajito A bajito Que quiere un chiquitingo Que quiere un chiquitingo Conmigo 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 Goza 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 Con tuya Carlito Que está de moda Con ese cuello Que es una moda Cuatro gestoneros No sé su nombre Cuatro gestoneros Tú lo respondes No me detengas Si no me llames Cuando me vaya cuando me aleje Ehh Ehh Yo sé que tú quieres Que yo te agarre Y te brincare contra Nos paré Nos paré No me detengas Si no me llames Y si no vuelvo llora mi ausencia, porque me quieres y yo te amo Y si no vuelvo llora mi ausencia, porque me quieres y yo te amo Oh por ti mi vida daría, tal vez si por ti lloraría Oh por ti mi vida daría, tal vez si por ti lloraría Oh por ti mi vida daría, tal vez si por ti lloraría Oh por ti mi vida daría, tal vez si por ti lloraría Y que rico bailo, que bonito, feliz cumpleaños señora Luz Hoy en Sonomásico le deseo muchas bendiciones Y que tengas muchos años de vida Hay que bailar Y como dice por venir Con zapatero quieres casarte, con zapatero no puede ser, que un zapatero sea mejor Y como lo tiene el zapatero su mujer Clava que clava su mujer, que tiene clava su mujer Con carpintero quieres casarte, con carpintero no puede ser, que un carpintero sea mejor Y como lo tiene el capitano su mujer, moviendo la cola su mujer Oye Vicente, la gente cambia la venta Vicente Tienes que bailar Vicente Con panadero quieres casarte, con panadero no puede ser, si el panadero sabe entender Y como lo tiene el panadero su mujer Cacho y cacho a su mujer, a puro puertas a su mujer Con cocinero quieres casarte, con cocinero no puede ser, con cocinero sabe Y como lo tiene el cocinero de su mujer, Giancarlos A puro puertas a su mujer, metiendo lengua su mujer Con un chofer quieres casarte, con un chofer no puede ser, porque el chofer sabe entender Y como lo tiene el chofer es su mujer A puro palanca su mujer, segunda y tercera su mujer Con el cantante quieres casarte, con el cantante si puede ser, porque el cantante sabe entender Toma, 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 toma Baila que baila mi mujer, goza que goza mi mujer Ok, que bonito El pasito de El Toro Loco Saltando, saltando, saltando Saltando, 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 saltando Con los babies del Guayno 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 Xiomara Producciones ¡Uh! ¡Ahá! ¡Buenos empates! ¡Ajá! La gente linda por ahí. ¡Qué bonito! Estaba bailando y gozando. Se viene de ver una rica cumbia, Petro.